El rey Juan Carlos tiene marcas en su cuerpo y no son las de las decenas de operaciones por las que ha pasado en los últimos años, la última, a corazón abierto. Los médicos que cuidan día y noche al rey Juan Carlos durante el exilio han encontrado las huellas en el cuerpo del emérito y Pilar Eire ha revelado el origen de las mismas. El rey Juan Carlos es sometido a trabajos de fisioterapia, caminata y natación en el exclusivo resort de Abu Dhabi donde se encuentra. Con sus 83 años, no es novedad que el rey Juan Carlos padece de dolores físicos que le complican. De hecho, movilizarse por sí solo, pero nunca el rey Juan Carlos ha sufrido tanto como cuando niño, marcas y cicatrices en el cuerpo le han quedado de los castigos que ha sufrido en un niño. El libro Yo, el rey se trata de una biografía del rey Juan Carlos donde explica secretos desconocidos hasta ahora del ex jefe de estado, sin lugar a dudas, la más impactante es la de su infancia. El rey Juan Carlos ha tenido palabras muy difíciles sobre aquellos años de su primera educación, mi ingreso en el internado fue el adiós a la niñez, a un mundo sin preocupaciones lleno de calor familiar. Como si fuera poco, el rey Juan Carlos relató el calvario, mi padre prohibió a mi madre que me llamara por teléfono en los primeros 14 días. Yo tuve que superar solo esa primera etapa difícil de separación de mi familia.